La participación del presidente Daniel Novoa en la sesión solemne por la independencia de Cuenca provocó algunas reacciones. Además de las muestras de rechazo, otros aplaudieron la presencia del jefe de Estado y su esposa, junto a algunos ministros. Existe una visión de cooperar y de trabajar conjuntamente entre gobierno local y gobierno nacional. Fue su respuesta ante la consulta de los medios locales, entre quienes daban a entender que el discurso del mandatario, que no excedió los tres minutos, no dejó contentos a los habitantes de la capital Azuaya. Este gobierno, comprometido con la sostenibilidad y el desarrollo, también ha posicionado a Cuenca como sede de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Este evento atraerá a líderes de toda Iberoamérica para dialogar sobre temas cruciales como la innovación, la inclusión y la sostenibilidad. Para el gobernador Santiago Malo, como resultado de esa estima que tiene el presidente de la República, Al Azuay, ha hecho posible algunos proyectos viales. Carreteras a ser intervenidas con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En donde están considerados la Cuenca Molleturo, la Cuenca Girón Pasaje y los cuatro pasos a desnivel en autopista. Ahora vamos a arrancar con el de Monay. De hecho, ya fueron notificados todos los propietarios de los predios que están en torno a ese. En diciembre se subirá al portal ya el primer paso deprimido para que se inicie el proceso de trabajo. Ahí hay una inversión de más de 100 millones de dólares solo en los pasos deprimidos. En esos planes, aseguró, está incluido el acceso sur a Cuenca, un pedido del alcalde Cristian Zamora en el acto conmemorativo celebrado el 3 de noviembre pasado. Y con esto completaríamos una red importante para la provincia. El EMETOV está trabajando ya. Existió un proyecto de gobiernos anteriores sobre ese acceso sur. Pero acuérdense ustedes que por no estar planteado adecuadamente ese proyecto no pudo seguir. Hubo reacción de los mismos moradores del sector, de que estaba completamente mal estructurado ese proyecto. Tenía beneficiarios a dedo. Liliana Llanes, Unción Televisión. Pero ese es un segundo paso.